Se registró otro siniestro vial cerca de General Conesa. Fue en esta jornada de viernes cuando ocurrió este hecho, un choque entre una camioneta y una motocicleta a la altura del kilómetro 101 de la Ruta Nacional 250, esto de acuerdo a la información que publican los colegas de Conesa Informa Hoy. De acuerdo a esa misma fuente, digamos también que se conoció rápidamente que el siniestro vial se registró a la altura de la colonia 224 cuando el rodado menor circulaba por la zona rural y quiso ingresar al asfalto, siendo impactado por el vehículo mayor. Producto de este impacto, el hombre que circulaba en la moto sufrió fuertes golpes y fue trasladado al hospital para realizarle los estudios y evaluar su estado de salud que hasta el momento no se dio a conocer. Cabe destacar que sobre esta ruta han ocurrido ya varios accidentes en los últimos tiempos, quizás el más notable o el más notorio fue el de una camioneta Chevrolet en el que solo se registraron daños materiales, pero esta era conducida por una mujer la cual al momento del accidente fue asistida por el propio jefe de la policía de Río Negro Osvaldo Tellería, producto que fue muy promocionado o dado a conocer, valga el juego de palabras, a través de las redes sociales.